Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Se cumplen ya dos días, 48 horas del ataque de Rusia a Ucrania. Los bombardeos son cada vez más frecuentes y cada vez más cerca de Kiev, que es la capital de Ucrania. Este viernes, anoche lo informábamos, se habían escuchado fuertes explosiones durante el día, hubo más. Hasta ahora, el número de víctimas fatales, hay un dato impreciso, definitivamente se contarían ya por decenas los muertos allá en Ucrania, cientos de heridos, hay un sinnúmero de personas desaparecidas, se habla de por lo menos 100 mil personas que tuvieron que huir de sus viviendas, de sus hogares y de instalaciones militares de Ucrania, por lo menos 83 que fueron destruidas en estos bombardeos. Fuertes imágenes de las que hemos constatado, que hemos observado durante ya estas 48 horas de crisis que se vive a raíz de la invasión de Rusia en Ucrania, como esta, que le vamos a mostrar a continuación, un tanque ruso, un tanque ruso que literalmente pues se va con todo, aplana, aplana a un automóvil particular, un tanque de guerra ruso que aplasta a un automóvil con una persona adentro, que por fortuna vive para contarlo, una persona mayor que sobrevive y que esto sucedió en un suburbio de Kiev, la capital. Hoy el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sigue haciendo declaraciones. Se refiere a los gobernantes de Ucrania, a quienes calificó como neonazis y drogadictos. Al mismo tiempo, hizo este llamado a los soldados, sí, a los elementos del ejército de Ucrania. Los convoca para que se adhieran a Rusia y derroquen al presidente ucraniano. Especialmente, me refiero a los servidores de la Guardia de Ucrania. No te permiten a los neonazis y benderickles utilizar vuestros y sus hijos y jóvenes en color de las vidas. Vete a la ley en sus manos. Parece que nos han hecho más que con esto, que con esta ruso de narcos y neonazis, que También el día de hoy se dijo que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, está dispuesto a enviar una delegación, esto a la ciudad de Minsk, que es la capital de Bielorrusia, un país aliado de Rusia, para llevar a cabo negociaciones con Ucrania, algo que no ha recibido respuesta directa desde Kiev, la Unión Europea o los países miembros de la OTAN. Pero sí hubo una respuesta indirecta, Ucrania quiere la paz, está dispuesta a mantener conversaciones con Rusia, incluyendo la adopción de un estatus neutral con respecto a la OTAN. Este viernes el presidente ruso, Vladimir Putin, dialogó telefónicamente con el presidente de China y le expresó su decisión de iniciar una negociación de alto nivel con Ucrania. Se supo que el mandatario de China apoya que ambos países resuelvan sus problemas por la vía diplomática. También en esto, en esto coincide el primer ministro de Rusia, señala este viernes que su país está dispuesto a negociar con Ucrania, pero con esta condición. Pero a conversación estamos preparados. En cualquier momento, como la OTAN se acercan a la presidencia de nuestro presidente, se despegó la protesta, se despegó la armas, no 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 se despegó la armas. En cualquier momento, como la OTAN se despegó la armas, no se despegó la armas, no se despegó la armas. No se despegó la armas, no se despegó la armas. No se despegó la armas, no se despegó la armas. No se despegó la armas. Es el primer ministro de Rusia. Tras su incursión en Ucrania, ahora Rusia lanza amenazas contra Finlandia y contra Suecia, que es una situación que definitivamente escalaría, involucraría a otros países. Asegura Rusia que la adhesión a la OTAN de estos dos países, Finlandia y Suecia, traería graves repercusiones político-militares que exigirán una respuesta por parte de Rusia. Y por primera vez, por primera vez en la historia de la fuerza de respuesta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN, se ha activado ante la crisis en Ucrania. Tras la cumbre urgente de líderes aliados, el secretario general de la OTAN anunció el despliegue por tierra, mar y aire de estas unidades que estarán en cuestión de días ya ubicadas en distintos puntos del flanco oriental de la Alianza Atlántica. La OTAN hace un llamado a Rusia para que detenga la incursión militar y retire todas sus tropas de territorio ucraniano. Y más reacciones por parte de Estados Unidos. Estados Unidos sigue hablando de sanciones, de sanciones económicas y restricciones de viaje contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y contra el ministro ruso de Exteriores. Las sanciones llegan después de que este mismo viernes, la Unión Europea anunció la congelación de activos financieros en territorio europeo de estos dos funcionarios. La portavoz de la Casa Blanca asegura que esta opción de sancionar al mandatario ruso ha estado sobre la mesa durante algún tiempo y en las últimas 24 horas, el presidente Biden tomó la decisión final tras conversaciones con sus aliados europeos. Gracias, señor presidente. Esta es la invasión de Rusia en Ucrania. Para el catedrático Jason Weidner, profesor de la maestría en Cooperación Internacional y Resolución de Conflictos de la Universidad de Monterrey, lo que buscará el presidente Vladimir Putin es imponer un nuevo gobierno en Ucrania afín a Rusia. Rusia ha considerado a Ucrania parte histórica de lo que era primero el imperio ruso y después la Unión Soviética y por lo tanto parte de la zona o esfera de influencia rusa. Y la posibilidad de un acercamiento con el occidente y incluso membresía en la Unión Europea o la alianza militar OTAN fue algo que, según el presidente ruso Vladimir Putin, Rusia no podría aceptar. Entonces, las posiciones se endurecieron, no había cambio de posturas ni de Ucrania ni de Rusia y, pues, como ya sabemos, finalmente el presidente Putin decidió invadir a Ucrania para quitarle del poder al presidente Zelensky y lo más probable poner un nuevo gobierno amistoso con Rusia. Lo que busca Rusia con su invasión es evitar que cerca de su territorio haya aliados con el occidente y la OTAN. La amenaza no es tanto que Rusia teme una invasión por parte de países en su periferia que son aliados de Estados Unidos o parte de la OTAN. Yo creo que más bien es un tema geopolítica de conservar una zona de influencia y también decidir la naturaleza de los gobiernos, gobiernos aliados con Rusia y no aliados con el occidente, es lo que quiere Putin. Aunque no se puede descartar para este especialista hasta ahora, no hay indicios para hablar de una tercera guerra mundial. No, no creo. Siempre es una posibilidad que no se puede descartar, pero por el momento no hay indicaciones que ningún líder involucrado en el conflicto está tomando acciones o una postura que terminaría en una guerra mucho más extensiva o una guerra generalizada. Yo no creo que eso es algo probable, yo diría súper poco probable, pero no imposible. Aunque una gran parte de los países del mundo han condenado los ataques, hasta ahora nadie ha intervenido activamente con apoyo militar. Vicente Valdés, Noticieros Televisa. Y la respuesta por parte de la comunidad internacional que hemos estado constatando también ya durante varios días consecutivos, ve usted, edificios que se encuentran ya iluminados con las colores de la bandera de Ucrania. En apoyo, claro, a este país que ha sido atacado por tropas rusas con esta iniciativa, se pretende, se pretende tratar de enviar un mensaje solidario al pueblo ucraniano, pues diciéndole ahí que no, que no se encuentran solos. Gracias.